Santiago de Cuba ha experimentado un proceso de embellecimiento que ha transformado su aspecto y ha mejorado la calidad de vida de sus habitantes. Transformaciones impulsadas por las máximas autoridades en la provincia, con el objetivo de revitalizar la imagen de la urbe. Una de las principales acciones llevadas a cabo ha sido la mejora de la infraestructura urbana, incluyendo la renovación de calles, aceras y espacios públicos. Además, se han realizado labores de limpieza y mantenimiento. Se estableció un plan de actividades y de acciones constructivas, de acciones de conservación, de restauración, de mantenimiento del sistema patrimonial de la ciudad, que no incluye solo edificios oficiales, importantes, etc., sino que también ambientes de vivienda donde están inmersos edificios de esta naturaleza. Como resultado de estas acciones, la ciudad ha experimentado una notable mejora en su estética y funcionalidad, lo que ha contribuido a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Raimila, Adriana Fonseca, Canal Cubano Noticias.